Los indignados amigos y familiares de un joven estudiante que murió atropellado hace tres años por un militar ebrio en la puerta de su universidad. Ellos piden justicia, pues consideran que los 12 años de prisión dictados contra el responsable son insuficientes y exigen para él la pena máxima. Ellos piden justicia. ¡Que queremos justicia! ¡Que queremos justicia! José Armando Miranda Bellido fue asesinado hace tres años por Jesús Albino Geripillaca, un militar del ejército peruano, quien en total estado de ebriedad lo arrolló en la puerta número 4 de su universidad. ¡Se respeta! Visiblemente indignados por el fallo dado por el poder judicial, familiares y amigos piden que se revise la pena. Aproximadamente tres años del fallecimiento de nuestro compañero José Armando, y estamos reclamando porque aún no se consigue justicia. La sala penal ha dictaminado 12 años de prisión, cuando esa no es la condena que él debe cumplir. Ya que el emballido, día de la víctima, asegura que en la sentencia emitida por el juzgado de tránsito no han considerado pruebas importantes, como el hecho que Geripillaca se diera a la fuga y que el testigo que presentara en su momento diera falso testimonio. El código de tránsito dice que es licencia totalmente suspendida, pero lamentablemente 10 meses solamente le dieron. Otro punto es de que no han resuelto, no han resuelto lo que es la tacha de parte, en este caso de Jorge Cocha Gutiérrez. No lo resolvieron y la sala lo desestimó, igual ni siquiera le han dado interés ni énfasis en eso. Igual la tacha de peritaje, lo mismo. El señor jamás fue estudiante de la UNI, se presentaron documentos y nada. Omitieron el delito de omisión del deber de socorro, lo anularon, no entiendo por qué. Ellos solo esperan que el caso sea revisado y que al hombre que mató a José Armando Miranda, el joven de 24 años, lleno de ilusiones, le impongan la máxima pena.